holi solis buenas tardes hoy voy a hacer una asesina con salsa roja acompáñame mira aquí ya tengo tostados los tomates tengo ajos tengo chiles entonces esto lo voy a medio moler y ahorita que esté medio molido lo vamos a aventar en la cazuela y mientras está la asesina vamos a moler estos tomates los chiles y los ajos mira yo aquí ya tengo los ajos yo los puse con la tecata o con la cáscara no sé tú cómo le llames y así solita se le cae la tecata no necesitas mira no necesitas pelarlos y aparte si los pelas y se te queman se te va a amargar el ajo mira y aquí ya vamos a moler el chile no le vayas a poner sal porque la asesina está salada y tampoco le vayas a poner mucha agua porque recuerda que el jitomate o el tomate como tú lo conozcas suelta mucha agua si lo quieres aguado pues está bien pero si lo quieres martajadón y que te salga rico y sabroso no le pongas tanta agua yo aquí nada más le voy a dar una pasadita para que no me quede tan tan molido que me quede una consistencia rica y sabrosona medio martajado y aquí la carne ya está en su punto no la voy a dejar que se dore aquí es la hora de ponerle la salsa mira yo no la dejé molida 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 yo la dejé martajada para que esté bien sabrosona y pues mira como viste la carne soltó agüita entonces así quedó la salsa por eso no le tienes que echar mucha agua si tú la vas a dejar dorar y secar la carne entonces sí pero si tú vas a dejar no más que medio se cosa la asesina entonces no le pongas mucha agua a la salsa y aquí es la hora de taparla para que se cocine y agarre ese saborcito rico y sabrosón miren aquí ya pasó media hora que tengo la cecina hirviendo y ahorita vamos a ver el resultado de esta sabrosa cecina con chile verde y tomate rojo miren ahí está miren qué bonita consistencia miren a poco no se les antoja quedó bien sabrosona con unas tortillas de harina y con unos frijolitos van a estar de rechupete y pues intenta hacerla a lo mejor te queda mucho mejor que a mí y pues hay que probar nuevas recetas y pues que tengas un excelente día espero que te haya gustado mi receta comparte y pues que tengas un excelente día